Tiene la palabra el doctor Hernán Jaramillo Salazar, economista, estudioso de la política de ciencia, tecnología e innovación, profesor honorario, Facultad de Economía, Universidad del Rosario, asesor de muchas, muchas universidades. Hernán, amigo, me has acompañado en estas causas. Bienvenido Hernán. Muchas gracias senador y yo creo que he estado muy desde temprano aprendiendo y con un gran foro sobre el tema que nos acoge y yo creo que este ha sido, este foro es indudablemente un llamado al país para construir adecuadamente sus bienes públicos, para construir y resolver sus problemas derivados de muchos acontecimientos. Yo quiero rápidamente señalar lo siguiente y quisiera iniciar con una frase que me llama la atención y con la que prologo un libro que estoy terminando para la Universidad de Antioquia para entender todo su construcción en investigación a pesar de sus dificultades. Y es una frase de Buda que me llamó mucho la atención y que la pongo presente. Dice, si quieres conocer el pasado, mira el presente que es su resultado. Si quieres conocer el futuro, mira el presente que es su causa. Y esto que ha ocurrido hoy yo creo que es el llamado a la atención que se ha hecho en este foro. Somos el resultado de un pasado no construido sobre la base de la ciencia. Y nuestro futuro no puede seguir siendo igual después de lo que pasemos. Pero el pasado y el presente se construyen, es en el mediano y en el largo plazo. Comparto un tema que quisiera llamar la atención y fue José Manuel Restrepo cuando inició el foro. Porque llamó la atención y me llamó mucho la atención sobre el tema, varios temas de los que él surgió en su análisis, de la reindustrialización, del replanteamiento del comercio, la importancia de la ciencia básica. Yo creo que ese es el gran, la gran debilidad nuestra es en el reconocimiento de que la ciencia básica produce en el largo plazo. Y nos deja que no nos atrapemos en el tema. Es decir, la sociedad tiene que construir desde luego su aplicación del conocimiento, pero sin ciencia básica no hay que aplicar nada. Y llamo la atención porque me recordó también un trabajo que juntos habíamos hecho sobre medicamentos con José Manuel Restrepo ya en el 2013 con una gran discusión con el tema de trabajo de medicamentos y básicamente fue el tema de las patentes, el tema de las buenas prácticas manufactureras, el tema de la biodisponibilidad y bioinquivalencia y el tema de la protección de datos de prueba. Y toda esa discusión fue en medio donde lo que dominaba un poco es lo que podríamos llamar la producción de moléculas químicamente hechas. Y era la discusión sobre distintos elementos, me voy a referir más adelante, pero uno de los temas fundamentales es uno que se ha señalado en este foro. Y es que el mundo cambió. Estamos en un entorno que ha cambiado hacia la biotecnología y hacia la biodisponibilidad de medicamentos ya mucho más complejos. Antes eran la copia de los genéricos. Hoy es la biotecnología y los países avanzados, como se mostraba hoy, se mostraba hoy en este foro, que hacen el caso, por ejemplo, de la India, que entró en el tema de los biosimilares. Es decir, la copia de moléculas de biotecnológicos, pero que requieren una gran capacidad científica y técnica. Y Brasil, Argentina, Chile, en ese momento en que nacen los medicamentos biotecnológicos, acompañan sus capacidades científicas hacia los biosimilares. Y hoy tienen y pueden producir esos medicamentos, muchos de los cuales ya se les empieza a vencer la patente. Ese tema me parece que es fundamental y lleva también a un tema que en la discusión de la protección de datos, de prueba, la protección de patentes, de los medicamentos, llevó en parte a Alejandro Gaviria a implementar muchas de las cosas que en ese momento se discutían. Decíamos, oye, oiga, sin violar los acuerdos de comercio internacional, el país sí puede avanzar y lo debe hacer. Y es mostrar cómo resolver el problema de cada espacio en el lugar que le corresponde. El problema de los precios de los medicamentos, protegidos por una patente, pero se llevan a cabo y se resuelven en el espacio de la política pública de los precios, como lo hizo Alejandro Gaviria, quizás el único ministro que ha logrado darse ese camino de intervenir la política de precios de los medicamentos fuertemente, mucho más de lo que había. Pero hay otros elementos como la licencia obligatoria, la importación de bienes paralelos y la importación de genéricos o la producción ya de biosimilares, como es el caso reciente que nos acompaña. Un segundo elemento me parece que es el tema de la discusión de los bienes públicos. ¿Por qué? Porque no podemos quedar atrapados entre la discusión entre industria nacional e industria extranjera, entre la protección o no protección, si ambos tienen una misma lógica. Y yo creo acá en un tema que es importante y es el de producir bienes públicos. Mire, cuando salen los medicamentos biotecnológicos y se empiezan a producir los medicamentos biosimilares, ya la discusión no es entre producción nacional y producción internacional, sino entre importadores. El otro tema con el que quiero cerrar antes de terminar es el tema de los bienes públicos globales. Me parece que en este tema hay bienes públicos, hay bienes públicos privados, bienes públicos colectivos y bienes públicos globales. Y para recurrir a lo que señalaba Juan Lucas, el restrepo en el campo de la agricultura, cuando se ocurrió el tema de la seguridad alimentaria, el mundo salió a construir bienes públicos y construyó los grandes centros de investigación agropecuaria agrupados en el SIGIA. Este es el momento de construir bienes públicos mundiales por la restricción privada que hay inclusive sobre los medicamentos o sobre los dispositivos médicos para poder resolver el tema de la pandemia. Muchas gracias.